Buen día, soy Clapi, soy administradora y organizadora de intercambio de semillas La Plata. ¿Qué hacemos? Intercambiamos semillas para que sean soberanas, para que sean accesibles para todos. No solo intercambiamos semillas, sino que somos un punto de encuentro con ellas, con ellas, con las experiencias de los demás. Aprendemos y vamos experimentando el grupo, el huerto en grupo, compartiendo saberes, compartiendo nuestras desventuras, nuestros momentos felices en el huerto, aprendiendo y compartiendo también cursos, también manuales, también videos y todo tipo de información que necesiten. Siempre va a estar libre y gratuita. Tenemos página en Facebook como Intercambio de Semillas La Plata. Y también tenemos grupos de WhatsApp donde puedes ir consultando día a día lo que sucede en tu huerto. Todo es absolutamente libre, gratuito y abierto para todo el hemisferio sur. Espero que les guste el canal. Vamos a ir subiendo un poco de la experiencia huertera de los platenses y de todos los que se vayan sumando, ya que las semillas tienen un potencial incalculable. Y huertos hay como tipos de personas. Gracias. Que tengan bonito día.